Las infecciones respiratorias son comunes en los niños, pero podemos tomar medidas para proteger la salud. Desde la S, Hospital Departamental María Inmaculada, la pediatra Deri Serna, nos entrega algunos consejos clave. Soy Deri Serna, pediatra del Hospital Departamental María Inmaculada. Hoy trataremos acerca de las infecciones respiratorias en nuestros niños. ¿Qué es una infección respiratoria? Indicándonos que hay dificultad respiratoria. Lo más importante en un principio, si no hay signos de alarma, como la dificultad respiratoria, que implica respiración rápida o tiraje subcostales, hay que hacer lavado nasal, hidratar bien a nuestros niños, dar acetaminofrencia y fiebre, y si llega a presentar la dificultad respiratoria ya descrita, debemos consultar por urgencias. Los invitamos a que consulten con el pediatra cuando vean en sus niños dificultad respiratoria, aleteo nasal, respire rápido, se le hundan las costillas al respirar. Para prevenir las infecciones respiratorias es fundamental el adecuado lavado de manos, importantísimo la vacunación, estar al día en las vacunas con nuestros niños, evitar contacto con personas con gripa, cuando tenemos síntomas respiratorios debemos usar tapabocas y toser en el antebrazo. Invitamos a los padres a que no automediquen a sus hijos, siempre acudan con el pediatra para darles las mejores recomendaciones. Invitamos a toda la comunidad a que acudan al Hospital Departamental María Inmaculada, hay conmigo un grupo de pediatras dispuestos a atenderlos con todo el cariño para que mantengamos la salud de los más pequeños. Somos Hospital Departamental María Inmaculada.